Somos Fundación Plan Chontalpa AC, sumando al campo. Una fundación donde nuestra misión es apoyar al campo que apuesta a la transformación y el bienestar social. Nuestro objetivo es una sonrisa de esperanza, conciencia social y cultural. Nuestras actividades iniciaron con la gran colecta de juguetes del Día de Reyes del 11 de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018. En conjunto con nuestros aliados, en la sinergia de esta noble actividad, para el apoyo a las diferentes causas sociales. Donde nuestra Fundación Plan Chontalpa AC generó sonrisas, momentos de alegría, sin ningún fin de lucro y de carácter asistencial. Gran colecta tapatón. Los fondos de esta campaña serán destinados para la compra de despensas a familias de bajos recursos del Plan Chontalpa. Nuestra fundación participa en foros comerciales con la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas, para dar a conocer el objetivo del tapatón. Participamos en las capacitaciones de la CONACIM en los cursos de diseños de proyectos sociales y procuración de fondos. Nuestra fundación, en alianza con otras empresas, realiza eventos culturales, reconociendo la trayectoria al talento del maestro Níger García Madrigal, por contribuir al arte, pintura y poesía de nuestro municipio. Gestionamos el otorgamiento de formulación de proyectos del sector rural y comercial, ante las dependencias públicas, municipales, estatales y federales y del sector privado. En busca del bienestar y la transformación. Fundación Plan Chontalpa. ¡Sumando al campo!